Antigua y Salamaya estoy autorizando Me encanta tío, es guapísimo Guau, ¿con quién habías venido? ¿Con quién habías venido el día? ¿Luego la sacas con el tractor B y las tiras o qué haces? Porque no estarán activadas Ah, una 800i ¿Qué es una 800i? ¿600i? A 600i, qué guapo tío Que es bonita la nave esta 600i O sea, tú vas poniendo los misiles Los lanzas y los vuelves a cargar Claro, aquí hay un personal en bodega Va municionando Y el otro va lanzando pepinacos Entonces, para que... Esto es el Whistler's Kick ¿No? Sí, exacto Si te vienes a la PTU, voy a hacer una progresita Yo ya la he hecho la prueba yo Es que no la tengo instalada tío El problema es eso Me va a tardar una barbaridad Luego cuando me desconecte dejaré bajando la otra ¿Qué es? Ponle un pulpo tío, vátala Voy a empezar a mover Esto es como los moros tío, el paso del estrecho Ponle ahí unos pulpos y unas cosas Y aquí miedo que me da el de la derecha Tiene una posición en concreto Que tiene que dejar la base arriba ¿Te has fijado? Hay unas que están muy estables La parte de arriba, que es una Más estable No veo la parte de ahí Y poner una encima de otra en teoría no se puede Y nos desplazamos de canal Y Empiezan a botar Y una roja Vale, antillas en suelo Mira, aquí estoy ¿Qué hay aquí? Un FPC ahí, ahí Hostia Puede que respawneen La putada Hostia, un FS9 tú Estamos haciendo pruebas Joder, pero pruebas A ver, que nadie me ha dado la puerta adelante Porque si no Oye, oye Quieto, quieto Que igual también puede ser otra opción, ¿eh? Claro Abriendo puertas Y no sean armados O sea, que no sean armados Y nos faltaría el pepinaco ¿Cómo se arman? A mano Pues si no, no se puede ¿No? No, broma El tío me tiene pruebas Joder 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 No, no, no Eso es optimizar el espacio, tío Total, que vaya ahí ¿Qué quisiste? Madre mía Uy, qué miedo Me está dando En la puerta Qué guapo esto, ¿no? Hay un molino Cuéntanos desde abajo Te será más fácil ¿Cuál? ¿Viste? Es solo el levantar Y tirar recto En lugar de maniobrar Vas a reventar Todo el sistema Ahora es el teléfono Tres robes No putes Deja de hackear la nave Cabrón Hay demasiados pepos En el servidor Pero, ¿para qué la ves Se está poniendo en la rampa? No se va quedando Sí, está Hostia, lo que pasa Es que eso tienes que hacerlo Con la nave quieta En el aire Como la vas con movimientos Maniobrando y chargando No, no Y la nave está quieta Sí, sí, sí Pero cuando Cuando lo actives Con remuniciones Ah, ya, ya Pero por eso hay Es cerrado Impresionante Y si mucho me apuras Igual te caben Cuatro más detrás ¿Te has mirado si cabe? Eso lo que voy a probar Hostia Justo noto Llega bien Sí Ey, hay una cunda Explotando Una cunda pirata Acaba de popear aquí Enemigo Cuidado Oh, mierda Que los piratas Están volviendo, ¿eh? Pero, ¿eh? Hay una cunda Enemiga en el aire Enemiga, ¿dónde andas? Ah, estoy en la nave ¿En la tuya? Sí ¿Pero derriba la cunda Con la cunda? Sí Porque no me gusta Esto de que hay una cunda Es para que no tiene nada No En cada no la veo No sé dónde está A ver si la veo Ok Entrance online ¿Ves? Sí Lo tengo Iniciated Docking denied Landing gear Hey, Luis ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Tiene esta parte y hay que ser más dedicado? No Uff Que es un ratico, ¿eh? Echarle ahí Que son 10.000 créditos cada una Más o menos ¿10 o 20? ¿Qué te fue? Estamos 10, sí 8 más los 17 abajo Tío, si no lo había visto Esto, suerte que te lo has cargado Ahí, ahí te he visto Que no O sea, otra de pañebrar Con eso, ¿eh? Eso, o sea ¿Para mover durante el vuelo? Olmista, yo creo que tienes Tienes que sacar el título De mozo de cuadra, tío O mozo de almacén ¿Eh? Para mover todos sus pecos Con delicadeza De cirujano, tío ¿Qué? ¿Te has tirado ese, no? ¿No? Que está al revés, ¿eh? ¿Qué? Uy, uy, uy Por la izquierda Creo que es por la O está arriba ¿Quién sabe la O estábamos Vale, vale Voy a subir Ya tráfico Bueno, ya no hay pull, las señoras. Adiós. Creo que la mejor... la mejor apoya es... Bueno, ahí vamos. Yo creo que la base tiene que estar... la parte de la parrilla está plana, abajo. ¿Cómo has pasado ahí? No es difícil. Vale. A ver. Sí, sí. Muy bien. 8 más los 17 de abajo, y de abajo igual te cae algo más. Ya, ahora lo que decís es arrimarlo y otro foot. Aquí no, pero... Voy a ponerlo en diagonal. ¿Era la X? Sí, es la X. No me... no me... Porque tienes una PAE detrás. Si tienes una PAE detrás, es fácil. La parte plana esa que hay allá arriba, la parte de abajo. Yo creo que es como sienta mejor. Ya. ¿Cómo nos giras? No. Pero bueno, los arimas van bastante... bastante tranquilos. Sí, pues... no lo tenía yo claro, eh. No hay nada más, ¿no? Sí, en esta zona no. Tenemos que descender todo, llegar a la cabeza de la 600 y todo. Hay bastante que... Parece que estaba allí, ¿no, eh? Sí, sí. ¡Joder, madre! Nos llamamos... Nos llamamos a Yaya. ¿Qué nombre le vas a poner a esa E2? Doraemon o algo, ¿no? Has tirado, Yaya, tío. ¡Hostia puta! ¿Cuánto se acaba en el bolsillo? Doraemon. ¡Oh! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Qué barbaridad! Es muy buena esta nave, eh, la alquilía. No puedo decir que no. O sea, revienta las culas Black como, vamos, como si fueran de antequillo, tú. Es que puedes meter un atravesado. Sí, sí. Igual abajo... Claro. No, pero abajo puedes meter atravesados. Puedes meter un par, tres... Tres en... En el mismo sentido que estás poniendo el objetivo final. O dos como están y uno detrás. ¿Sabes? Detrás de todo. Donde están esos dos de ahí al final... Sí. Poner uno paralelo. En medio de que te cabe otro. La parte... Quiero dejar un par. Uh-huh. Yo creo que me he entrado uno a la derecha. Bueno, yo no he borrido de nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es Chris Robert que viene a dejarte... Activarte la auto-expulsión en la nave, tío. Puedes meter seis, eh. Ah, mira, es la que no la acuerta. Es que vos, sí. A ver si aguanta estable. Sí? ¡Premio! Y puedes pasar. Ah, subes por la escalera. Dime, dime. Un momentito conmigo, vale? Que esa hace la parte y la voy a volver a hacer. Ok. Ya, pero subes por la escalera del equipo. Vale, vamos al canal. Cuidado, vamos a otro lado. Vale. Vamos a entrar, eh. A ver, aquí que me ha ponido más ya. Este perfecto. Vale. Vamos a in-game 2, dirás, sí. Ok. Vale. Es que lo estoy grabando y hay demasiados pollones aquí, tío. Sí, arriba están con sus bombas. Vale. Lo he invitado a otro. Ok. A mí ya le veo. Qué guapo esto, tú. Incluso si oye el eco, ¿no? ¿Cuándo caminas? O si te activas en la voz de proximidad y hablas por el juego, se escucha con eco. Guau. Sí. Sí. Sí, ¿no? Estoy corriendo aquí felices. Sobre todo Daimar. Tiene una escalera muy baja, es muy fácil de parar. Ah, aquí hay una escalera, ¿no? Hay que bajar. Sí. A ver. Oh, oh. Voy a subir, ¿por qué? O sea, mi personaje se vuelve loco con las escaleras. Tú no, no se hable de las escaleras ahora. No, no se escucha el eco ahí. No se escucha. En las pruebas sí. Pero me escuchabais, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. En las pruebas sí se escucha el eco. El sonido, tal vez, también. Sí. si es algo, me paga hay mucho cuidado que me paga la E o me he caído no hasta el fondo de la escalera aquí donde está el agujero grande o la caída ten cuidado acercatela a 600 que inclinación vale ya está de hecho he puesto la velocidad al mínimo si, de aquí no me puedo ir caminando es peligroso mira, las calaveras de estas aquí hay un casco de padásito o sea, alguien lo quiere ¿un? casco de padásito en la parte del capital ¿por dónde habéis entrado? ¿por la puerta esta? hay una puerta aquí ah, se abre y todo la puerta, madre mía y aquí en esta puerta, perdón, ¿dónde estoy yo? esto es el baño, pero veo que no se hago o el baño de la ciudad bien en la cama, en la cama aquí hay una caja está está sobre todas esto es lo de Halloween halloween? ¿de aquí no? aunque también podría ser o no se es una multinacional no? no se aunque no hay A ver, la 600 normal se abre porque si mira, y no es esa puerta, es otra puerta, es una puerta de equipaje. No, 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 no. Y ya está, solo se puede ir aquí, ¿no? Entiendo. Sí, poquito más, hay muy buenas fotos. No, no, digo la nave esa, solo se puede entrar aquí y ya está, ¿no? Que sepas, sí, estamos mirando por detrás. No me acuerdo, vení aquí, me ha pillado cuando dejé jugar esta situación de estas cosas. Sí, nada más se puede entrar hasta ahí, la cosa está chapa. Bueno, no está nada, es bonito esto, ¿eh? ¿Se ha apagado todo? Voy a coger altura para verlo mejor, pero parece que... Por aquí parece que... Te digo, un momentito, voy a coger altura por la cámara para verlo. Si me caigo muero, ¿no? Esto vamos. No, déjame pasar, hay un hueco. No... Se abre esa puerta. No, está trancada. Se abre esa puerta, ¿no? yo también bueno, ¿te has visto la parte de atrás? ¿no llega el de la 600? ¿aquí he estallado? si, si para abajo hay la nada absoluta si lo recuerdes, si, podemos bajar con la cúter ¿cogamos la cúter o la Valkyrie y bajamos? la Valkyrie aquí dentro mejor que no yo creo que si entra la Valkyrie la cátedra es mejor, es más pequeña que la si, la cátedra es mejor wow está muy bien, es muy bonito esto y se oye el ruido de los cables de la tensión de los cables es como si se fuera a caer ya es como si se fuera a caer ya es como si se fuera a caer ya ¿eh? ¿que ha pasado? ¿has tirado cuerpos? ah, se está haciendo de noche por eso ah, es impresionante ahora cuando salís veis la estrella ah, es impresionante ahora cuando salís veis la estrella yo lo escucho bien yo lo escucho bien yo escucho un poco metálico por la arena bueno bueno pues esto es Weasley el script perfecta music 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 music